¡Bienvenido a Rousseau, donde lo prometido será! ¿O no, su coso? Sí, ya pasamos bastantes episodios sin probar la cerveza que traje de Inglaterra. ¡Oh, my God! ¡Yes, I remember! Sí, porque cuando estuviste en Birkingham, ¿o no? En Nottingham. ¡Nottingham! Mira, bueno, estamos también con el profe, ahora que me dicen que le gustaría visitar y ver Gotham. No, señor, estoy con la caña, así que... Sí, estoy con la caña, el profe no estima, te sentable... Parece que todos los días está con la caña. No podemos contar con él, ya no se puede contar con él, así que... Somos nosotros, ¿no? Pues ya, ¿qué nos vamos a tomar? ¿Qué nos trajimos? Tenemos dos cervezas, hay una que es la Harvest Pail de Castle Rock, que tengo mil dudas con esta cerveza, pero... Me acuerdo que estuviste en Castle Rock, ¿no? ¿Es el castillo donde anduviste metido hacia bar? El bar, el que aparece al final del episodio. Castle Rock es una cervecería que está ahí mismo, y Castle Rock es por el castillo. Claro. Aquí aparece la fecha, dice 14 de abril del 2015. Es como estamos dentro de la fecha para... Sí, vamos a tomar dentro de la fecha, la mentira, sí. Pero yo sabéis por qué tengo, porque aquí dice Mirad. Aries Fortified with Flavor. Oooo, tiene saborizante! Tiene saborizante, ¿cachai? Cham, chan, chan, chan... Ahí vamos a ver qué onda. Claro, vamos a ver. Esta es totalmente distinta a la otra, que es una cerveza mucho más artesanal, que es una flipside burly, con el acercamiento correspondiente de ruta cervecera pero dice claramente con el tropeo pero vamos a empezar primero con las letras parece no ser y esto de colección no viajó tan lejos hay que el coleccionista el suco la verdad virgen como a él le gustan las tapas de cerveza vamos a pasarlo por el riguroso proceso los amigos en las casas que vean si increíble la colección la agradecer y tiene ahí el logo castle rock brewery de colección claro porque una cerveza te diéramos tomarla como en taza de té porque una cerveza inglesa o no? al cesar lo que es del cesar voy a levantar el meñique para ponerle algo bueno esta es una harvest pale dice que es una pale ale en el fondo y no se si pondrá la pena la etiqueta pónenle pónenle nomás mientras tu puedes comentar el aroma que hay ahí el aroma es intenso es amar mira aquí aquí está en inglés menciona los logros dice root with centennial cascade and chinook hops oh pues os va y es abuso of which we really proud the the robot version has wonmen y a works not longas frente i this this muscle in 2010 de la cerveza británica fue premiada en Y tiene todas las propiedades que uno podría esperar de la cerveza campeona del mundo del 2010, el título mundial, no, el título inglés, ojo que un poco es tanto el recorrido que tiene. Bueno, ya he mencionado los lúgulos, los nombraste al principio, ¿no? Claro, el casquete y chinook. ¿Conocí alguno de esos lúgulos? El casquete se supone que es gringo, que es más cítrico. De hecho, es como... Es bien barba la aroma. Sí, pero tampoco están tan... Mira, tiene interesante que la etiqueta dice acerca de los ingredientes y las alergias. Ah, tiene de ver, aquí es una advertencia, un advice de alergia, o sea, si tiene alergia, no lo tome, y aquí no nos vamos a llenar de ronchas. De hecho, está en español, está en español, dice ese. Hay que ladrón a los españoles. El agua se va a maltear, trigo volteado, lúgulo, le da agua. Ah, yo le tengo alergia a todo eso. Para que la gente sepa lo que tiene, ¿cachai? Y si tiene alergia, no se para... ¿Pero por qué vendrá exclusivamente en español? No, 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 si está en... por ejemplo, está en sueco. Y en finlandés, en noruego, en italiano y en francés. No quisiera nunca tener, y bueno, vamos a brindar en esa pobre gente que tiene alergia a alguno de esos ingredientes, porque significa que eres alérgico a la cerveza y pobre de su alma. Pau, o querías hablar un poco más de la aroma? No, tú ya hablaste la aroma hasta... Sí, me parece bastante que nos avecina una tormenta amarga aquí, una amargura como la del profe en estos momentos, ahí está con toda la caña y no quiere decir palabra alguna. A ver que se está perdiendo el profe. Que se lo pierde. Ni tan amarga le estamos poniendo con él. El aroma prometía mucho. Está guaita. Esa guaita y el retrogusto tiene amargor. Sí, el aroma no tiene ninguna relación con el sabor. No, no, para nada. Pero al retrogusto llega un poco del amargor de los lúpulos, se alcanza a percibir, pero tener lúpulos no duraban ahí, no me parece. No, yo siento solamente al retrogusto un único amargor, característico del lúpulo, pero el sabor al principio en el paladar es completamente aguado. ¿No? Pero eso es porque una cerveza inglesa. ¡Ajá! ¡Ah! Tenemos un punto ahí. ¿Debe ser así? ¿Te acuerdas cuando yo mencioné el especial? De que yo, todas las cervezas que probé allá en la tierra, para mí eran como muy aguadas, fichas, muy... Les falta carmodelación, cachai. Y ahorita no tenía por qué ser diferente. O sea, es en su efecto una cerveza inglesa de tomo y loco. De tomo y loco. Eso es lo que dices tú. Es como... Aguada es como el... Como el inglés, dices tú. Como el mismísimo... Yo lo llevaría a hacer... Se me viene a la memoria inmediatamente Peter Crouch, el jugador de la selección inglesa. Este Larry Glucho, Larry Glucho pálido, cara de todo. Mete, hace goles delantero y efectivamente echa la pelota adentro, pero no tiene buen juego, no tiene clase, no... Aguada. 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 Es una cerveza inglesa. ¿Todo es así en Inglaterra ahora? Todo así y en la siguiente que vamos a probar yo voy a comentar el porqué. Toda una explicación, cachai. Yo de esta sí no esperaba algo más, cachai. Pero solamente porque decía fortificado con sabor de la cuestión, cachai. No, de los saborizantes que hablamos al principio, nada. Pero nada, de verdad. No hay saborizantes, no hay nada. Mis sabores. Pero una nota interesante. Claro, o sea, para aprenderlo. Bueno, tú que estuviste allá y saber reconocerla como una cerveza inglesa mía, en este caso para aprendizaje, saber que son así. Si alguna vez voy para allá a estar preparado para tomar lo que yo considero una mala cerveza. Pero como no estamos poniendo nota aquí en Ruta Cervecera. Claro, estamos solamente comentando nuestras primeras impresiones. Interesante. Interesante. Vamos con la otra. 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 Muy interesante. Muy interesante. Bueno y bienvenidos. Bienvenidos a este especial. Aguado. Bastante aguado mi Lord. De la cerveza inglesa de Nottingham. Esta cerveza, a diferencia de la otra, la otra la compré en un supermercado. Ya. Que tampoco es un supermercado, sino que hay una cadena, cachai, así como... Bueno, no sé si habíamos dicho aquí los números de la cadena. Cachai, los auspiciadores, los contratos que tenemos. Es como un signo de Key Market, cachai, que son como pequeñas tiendas. Especializadas. Especializadas. Pero son muchas. Están así como muy repartidos, cachai, que se llaman Tesco. Ya. Tesco es como en lo Key Market, cachai. Y luego tienen como sección cerveza, cachai. Pero en lo Key Market no venden copetas, eso sí. Pero allá seguro. Tesco, la diferencia de este también. En Tesco venden de todo un poco, cachai. Tienen también cerveza. Tenían harta cerveza en plata, cachai. Y de las que tenían en botella, si te fijaste, la anterior era de medio litro, cualquiera. Nunca vi en botella de menos, cachai. Del restaurant como se acostumbra. Claro. Solamente de medio litro, cachai. Y por qué, porque luego tienen por ejemplo un Nottingham, tu Cominay, cachai. Una cuadra, un pub. Cominay otra cuadra, otro pub, cachai. Entonces quieran comprar cerveza. ¿No hay la compra del Serial Paz? No, por qué. Claro. Hay mejor no el pub porque no hay cerveza. Talicia. Esa es un poco la explicación de por qué no hay tanta cerveza para comprar en botella, cachai. En, por lo menos ahí en Nottingham, que es una ciudad bastante antigua, cachai. Que se descubrió mucho en la ciudad. Esta cerveza la compré en una feria, que hicieron como la plaza principal, cachai. Pero es la que sale en el video o... No, no hay que ver que había una... No, no hay que ver, no. De hecho no sé cuál es la... Es como martes a ver, que es la anterior, cachai. Porque ni siquiera no se va a dar a la cervecería de esta, cachai. Pero si es de Nottingham, aquí lo menciona en alguna parte, cachai. Está la dirección. Flipchamp Rubri, cachai. Blablabla. No, Nottingham, cachai. Nottingham. Y tiene 7,3 grados de alcohol. 7,3 grados de alcohol. Sí que hay una racha... Ahí no cacho, sí. Porque dice rubble, pero según yo es una double, cachai. Es una dark style. 7,3 grados de alcohol. 7,3 grados de alcohol. 7,3 grados de alcohol. La anterior tenía 4,3 grados de alcohol. La gente también menciona el color, cachai. Aparece un ojo. Black ebonie, negro, negro, negro. Aparece algo como una nariz y dice licoriz. Frután, frutí. Licorz. Licorz. frutal y tostado. El licorice es un aroma no muy conocido acá, pero se usa mucho en los dulces, son dulces negros. Por ejemplo, alemanes también tienen harto de esos dulces. Y el sabor, o sea, claro, aparece una boca ahí. Smooth. Smooth, chocolate y tanji. Tanji no sé cómo se traducirlo. Es como tanji. Claro, y aquí aparece, no sé qué, hay una letra que está porque no sé qué pasó, no sé si fue un cuchillo ahí. Ah, tiene una pifia en la etiqueta. Pero aparecen como una simbología reinteresante esta vez. Ah, son lúpulos, ¿cachai? De uno a cinco son lúpulos seguramente el nivel de amargor, ¿cachai? Y el nivel de dulzor, ¿cachai? Porque son pequeños de lúpulos. Ah, barras de azúcar. Son cinco y cinco y los que están como marcados. Cuatro y medio tiene de lúpulos y dos de azúcar. Claro. Una cosa así. Sweet. Dulce, claro. O sea, no de azúcar, si uno está mascado en cubos de azúcar. Está simpática la simbología, podría ser una forma de acercar al público lo que se pretendía. En vez de ponerle tanto, bla, 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 mucha gente no leía la etiqueta. Ah, va a tomar, no más. Y eso sirve la cuestión. Claro. O sea, es un poco de simbología. Interesante. Pero hay que después ponernos en el acercamiento, rescatar eso. Sí, incluso. Y algo súper interesante que es lo que yo lo voy a, quizá, amargar un poco, que habla aquí al, dice, cambra 6, dices, real ale. Una ale de verdad. Una ale de verdad. Entonces, ¿qué es lo que cambra? Cambra dice que esta es una ale de verdad. No está tu labio y lo puedo emocionar. Bueno, no tiene, no tiene nada de etiqueta, así que la vamos a abrir, no, no, no hay para que abrir, tengo que ir a coleccionar tu labio. No voy a sacar para nada. Ya, vamos. Cambra es una asociación inglesa que significa Campaign for Real Ale. ¿Campaña? Para... Ale, real. Ale real. Ah, pero ale real, es que es todo real, la cuestión de la real. No, pero real es como una verdadera, si no, no es real. No, no es real de real esa. Puede ser que tengan un juego ahí. Pero es que ellos, oh, la realeza, la mil, la ale. Es una organización dependiente de consumidoras de cerveza de Inglaterra, cuyo objetivo es promover la Real Ale, el Real Cider, que es la sidra real. Esa es la verdadera, como más pura. Y la tradición del pub británico. Los hacen como súper tradicionalistas, es el tema de las tradiciones británicas. Y fue fundada en 1971 y hoy cuenta con 160.000 miembros. Los objetivos de esta organización es promover y mejorar los derechos del consumidor. Promover, o sea, proteger y mejorar los derechos del consumidor. Promover la calidad, la variedad y el valor por el dinero, es decir... ¿Por lo que uno paga? Por lo que uno paga, claro. ¿Costo o beneficio? Soportar el public house o los pubs, ¿cachai? Como foco en la vida comunitaria. Como foco en la vida comunitaria. Qué bonitos, qué bonitos valores. Campaña por una mejor apreciación por la cerveza tradicional, las sidras y perris. No sé lo que son las perris, no sé si el profe o mejor puede saber. Perris. Debe ser como una variedad de las sidras. Es como el cuento del perro chileno que cruzaba la cordillera. Como nuestra... ¿Cómo se llama? Cultura, no. La herencia. Herencia. Herencia nacional. O sea, usted es muy muy británica, ¿cachai? Y básicamente esta gente... Bueno, los ingleses se caracterizan por ser conservadores y estos tipos son como una asociación conservadora del cuento. Una cosa así, me imagino. Me imagino a un tipo con sondero de copa y este lentecito único en el sombrero tomándose. Exactamente. Feel like a seer. Básicamente. Entonces, ellos tienen... Actualmente en Internet hay como dos variedades de cerveza. La que se llama la... Keck. Keck beer. De los kecks. Que es como el... Los barriles, ¿cachai? Como de... Que vienen... Ah, como el kegger. El keggerator. Como ese cuento que le gusta al profe. Eso... Claro. Que básicamente al servicio se agrega el oxígeno para hacerla más carbonatada. El CO2. ¿Cachai? No pueden ni hablar de ese tipo. Y la que es, se supone que la Riegel, la verdadera... El Riegel, ¿cachai? Es la de casque. La casque... El casque es como el... Donde básicamente hace la segunda fermentación, pero en el envase, ¿cachai? La misma segunda fermentación que se hace en botellas, pero esta se hace como en envase. Entonces... Toda la parte, por ejemplo, de la fermentación y de la carbotación, está ahí en ese envase. Entonces, por ejemplo, la anterior que tú probaste, que era como aguachenta. Aguada, sí. Aguada, sí. Aguada como cualquier inglés que uno podría tratarse... Se supone que es más pura, ¿cachai? Donde es más pura y es como... Sigue un poco... Más inglesa... Sigue como más la receta tradicional inglesa y sin agregados, ¿cachai? Para hacerla como máscara con un ataque, ¿cachai? Sin embargo, está en el saborizante. Ojo ahí, que ahí, en ese caso... Te damos, probemos este y después puedo comentar un poco más acerca del... Por favor, vamos por los aromas... Si me le da el aroma un poco al... Al anterior, ¿no? Tiene el tostado. Tiene el tostado que uno esperaría de una... De una stock. Me siento... Me siento también un aroma como de aceituna, por así decirlo... Si. Chocolate también. Chocolate negro. Oye, pero eso de decirlo a Lore mientras se le da... No, no, no. No, si estoy viendo... Los tipos que catan encima. Verde matutino... No, si no dice nada chulo, estoy viendo la dirección. No, no, no. Si, pero es un aroma... Stout. Stout. Typical stout. Fuerte. Tiene chocolate negro. Tostado. Café. Café. Tiene el mismo aroma, así como de fondo, medio extraño. Pero... No. Salud. Salucita. Es súper intenso el sabor. Súper intenso. Sí. Está ahí como el chocolate negro, ¿no? Sí. Fuerte. Sí. Y el café también está ahí. Sí. Pero sigue siendo como agua la cerveza. Sí. En cuanto a cuerpo, carbonatación, lo es. Pero, sin embargo, esta tiene... Aunque tiene espuma. Claro. Pero en cuanto al sabor, sí está logrado. Sí. Es fuerte al paladar. Es súper intenso al paladar el sabor. No sé si el profe quiere probar como para que... ¿No? Ya no vas a traer el profe. No. Si. Además no tenés que definitivamente eliminar la rutina ni habla, pero... ¿Vale? No, no. No es la amargura del índupulo. Sigue siendo el sabor... El chocolate negro, como me Чтобы decir. Dark chocolate. Bueno, hay que mencionar también porque... es que, por ejemplo, todas las rachas, rachan algo, ¿cachai?, rachan empergastado, por ejemplo, en realidad se hacían en Inglaterra. ¿En Rusia? No en Rusia, sino que las hacían en Inglaterra, ¿cachai?, la enviaban para Rusia porque a los locos les gustaba como un poco más fuerte, ¿cachai?, en el sabor y también la cantidad de logrado alcohólico, ¿cachai?, pero las hacían en Inglaterra, ¿cachai?, se enviaban a Rusia. Entonces ahí estaba el nombre de rachan algo, ¿cachai? Allí estamos probando y creo que es como la artesanal, ¿cachai?, rachan double stout, según yo, dark stout, ¿cachai?, es como... Dark, ahí está el... La... La intensidad... La receta, claro, como la más original de las más originales, ¿cachai?, sí, sí, se nota... Porque seguramente están usando una receta antigua, ¿cachai?, milenaria y del... Decís tú tantas, ¿sí? No tan... Claro, centenarias. O sea, bueno, si es un... 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 Una pena perder, ¿o? Una... Claro, claro. Ehm... Es de mi agrado, en cuanto a lo que uno esperaría de una stout. Por lo menos, si me la tomo, si me la sirven, yo sin saber lo que es, voy a venir a tomar esta stout. Ehm... Pues tiene como una amargura ahí. Sí, sí. O sea, yo diría... Vaya, esta Stout amarga, amarga, me haría la atención, pero... Yo creo que para los fanáticos de los Stout, este debe ser como un manjar así. Sí, sí, definitivamente, sí. Me gustó. Bueno, ponemos fin a este especial, entonces cumplimos la tarea de tomar por fin la inglesa. Ah, sí, lo último que iba a mencionar acerca de la desorganización, que hubo toda una polémica, de hecho, no sé si a lo mejor podemos ver después el link, pero básicamente lo que critican ellos, que son los que ahogan por la Real Ale, es que la cerveza que se sirve, que la que nosotros por ejemplo conocemos, principalmente, generalmente está bien fría, está filtrada para eliminar todos los restos de la levadura, y está pasteurizada, pasteurizada que es cuando la... Como cuando Luis Pasteur creó la pasteurización. Claro, claro. Y está pasado por todo ese proceso para que uno no le haya a la malaria, el ébola, la levadura y todas esas cosas. Por lo tanto, en teoría esta no está pasteurizada. O sea, está como... ¿cachai? Y tiene... Se elimina, o sea, lo que yo diría, ¿cachai? Lo que pasa es que Bruto, que es una cervecería escocesa, que es muy conocida y tiene mucho de... O sea, es súper conocida acá también en Chile, ¿cachai? No sé si tanto ahora, porque hace tiempo yo no veo a Echai su cerveza a la venta. Pero ellos como que se están tampoco posicionando en Inglaterra, ¿cachai? Entonces están como mirando el mercado del cuento, y están un poco así como cambiando un poco el... Discutiéndole la cosa, la... Discutiéndole, claro. Así como las nuevas generaciones, ¿cachai? Porque esto es como súper tradicionalista, ¿cachai? Tiene que ser así la cuestión... ¿Cuál es su forma de criticar? Por ejemplo, ellos dicen que... En el festival... El Scottish Real Ale Festival del 2011... Sobre el 90% de toda la cerveza... Tenían... El promedio entre 3,5 y 5 grados de alcohol... Y el 85% de la cerveza... Era solamente de 3 kilos, ¿cachai? O sea, son como súper homogéneas, ¿cachai? Aunque no tienen mucha variedad... A diferencia de la cerveza como... Que le agregan carburación, ¿cachai? Le agregan más lúpulos... Hacen... Juegan mucho más... Por ejemplo, no sé... Le agregan jalapeños, ¿cachai? Tienen mucha más... Libertad, ¿cachai? Pero estos luego son como mucho más tradicionalistas... Es que andan... Lo que nombraste fue el... El festival escocés del Real Ale también... O sea, andan todos con la cuestión de que yo hago el Real... O sea, son... Son... Una pelea entre conservadores, ¿no? El 85% son como de 3 kilos nomás de cerveza... Que es el... El bitter, el mild y el golden egg, ¿cachai? Ya... El 85%... Es decir, no hay mucha variedad... Claro... ¿Cachai? Entonces, pues dice que... Por ejemplo, la World Beer Cup, ¿cachai? Que como la copa mundial de cerveza... Tiene más de 100 estilos de cerveza... Claro que sí... ¿Cachai? Entonces... El fondo es como decir... Y a round the world alrededor del mundo, ¿sí? O sea... O sea... O sea... Bélgica, aquel que tiene la mayor variedad de cerveza... También está ahí en contar con... Con un montón... Entonces... Que ellos quieran... O sea... Que tengan... Que tengan tren... O sea... Que se queden con su purismo dentro de su terruño, si quieren... Ahí dentro del mismo Reino Unido... Y los escoceses... Porque tú no estás hablando de que los escoceses hicieron su festival... Ahí de... De la Real Ale... Y por otro lado tenía a los ingleses con... Su... Su asociación de la Real Ale... Que se queden ellos con su cuento... Y... Que se pierdan el resto de lo que estamos disfrutando con nosotros... Lo que es el resto del mundo... Ignatia, ¿cachai? Tiene su... La Real Ale... ¿Cachai? Con su receta... Su... Su norma, ¿cachai? Pero... Está como limitado... A poco estilo, ¿cachai? Hay poca variedad... Y... El resto del mundo, ¿cachai? Tiene mucha más libertad, ¿cachai? De hacer mucho más... Bueno... Que se queden, ¿sabes qué? Que se queden en su isla con su... Pero tienen sus cosas buenas, ¿cachai? Esta cerveza igual es... Está buena, sí, sí... Está interesante... Pero... Que se queden en su terruño ahí discutiendo el purismo... Que sean todos los conservadores que quieran ser... Nosotros aquí en Ruta Cervecera... Esta cerveza, como te decía, está buena... Agradecemos la oportunidad de poder tomarla... Gracias a su gozo por darnos la oportunidad... Pero... Pero vamos a probar toda la variedad... Hay viva... Vivas las variedades de... De cerveza... Tú otro día probaste las jalapeñas... Mira... Andarse encerrando ahí... Que no... Que tiene que ser así... O sea... No es para nosotros, ¿no? Bueno... Pero es un poco la... La... La variedad de lo que tenemos en inglés... Es una explicación... Es una explicación... Malditos conservadores... Con su reina y todo el cuento... Pero bueno... Disfrutemos lo que hay... De lo que tenemos aquí... Hay que probar de todo... Por supuesto... Nosotros sí... Nos vamos por la variedad... Y no somos los conservadores de la Real Academia... Así que... Salusita... Y nos vemos en otro capítulo... RutaCervecera.com